Muchas gracias, Presidente. Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Palacio Legislativo, San Salvador, 19 de agosto de 2019. Expediente número 1176-8-2019-1. Dictamen número 36. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa presente. La Comisión de Relaciones Exteriores e Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior se refiere al expediente número 1176-8-2019-1 que contiene solicitud de varios diputados en el sentido se emita pronunciamiento público de felicitación al presidente electo de la hermana República de Guatemala, Alejandro Yamatey, que el pasado 11 de agosto del corriente año se realizó la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, resultando como presidente electo el señor Alejandro Yamatey, periodo 2020-2024. En razón de lo anterior, consideramos procedente que el Pleno Legislativo emita un pronunciamiento de felicitación al presidente electo de la hermana República de Guatemala por el desarrollo de un proceso electoral democrático, participativo, libre y transparente, según el texto que se anexa. Así el dictamen favorable, el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes. Leído el dictamen presidente de Consovenia, paso a darle lectura al pronunciamiento. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, con relación a las recientes elecciones generales en la República de Guatemala, expresa 1. 1. Su felicitación al pueblo y gobierno de la República de Guatemala por el desarrollo de un proceso electoral democrático, participativo, libre y transparente. 2. Su felicitación al honorable señor presidente electo Alejandro Yamatey. 3. Su convicción de que nuestras naciones continuarán fortaleciendo sus profundos lazos de amistad e integración, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2019. Leído el pronunciamiento, presidente.